¿Qué pasaría si tus superhéroes favoritos estudian en una universidad regular? ¡Sí! ¡Se me ocurrió algo genial! ¡Chicos, no se preocupen por la prueba! Pondré mi martillo en los espacios en blanco y nadie podrá levantarlo. Es una mala idea, Thor. Ahora trata de levantarlo, Capitán. ¡Vamos! ¡No, no puedo hacer esto! ¡Sí, funciona! ¿Hola, chicos? ¿Estás bromeando? Thor, olvidaste tu juguete. Lo siento, papá. No pueden resistirme, pero pueden comenzar su guerra infinita con la prueba. ¡Toda su cama está cubierta de telaraña! ¿Y cómo puede dormir así? Necesito dispersar a las arañas ahora. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques mi telaraña! ¡Eso no es posible! ¡Es el hombre araña! Bueno, tengo que vivir con este lío. Está bien, estudiantes, ha llegado el día. Aquí están sus pruebas. ¡Empiecen! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias, profesor! Mantén la calma. Nadie se dará cuenta. Oye, ¿qué es esto? Quita tus hojas de copia inmediatamente. No es mío. Eso está mejor. Neo está actuando raro. Debería comprobar si está haciendo trampa. ¿Qué tienes aquí? ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡Qué vergüenza, Neo! ¡Casi lo tenía! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Súperman se apresura al rescate! ¡Te tengo! Aquí tienes tus libros. ¡Wow! Deja que te ayude. ¡Gracias! ¡Tengo tanto sueño! ¡Ella vuelve a murmurar algo durmiendo! ¡Ya es despierta! ¡Soy súper chica! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Tú estás en clase! ¡Oh, lo siento! ¡Eso fue embarazoso! Debo prepararme para la próxima clase. Debo prepararme para la próxima clase. ¡Oh! ¡Hola, chicos! Bueno, hola. ¡Detente! ¡Saca tu dinero! ¡Tus gafas son ridículas! ¡Devólveme mis cosas! ¡Estos villanos están ofendiendo a esta pobre chica! ¡No lo permitiré! ¡Deténganse! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Nos vengaremos! ¡Oye, sácame de aquí! ¡Rápido! Muchas sustancias orgánicas, por ejemplo el agua, retienen su estructura molecular en estado sólido. ¡Ey, nerds! ¿Qué? Un poco de diversión no vendría mal. ¿Qué fue eso? ¡Han hecho que este lugar sea un desastre! No tienes mucho tiempo para hacer la prueba. Tú puedes empezar. Hay tantas preguntas. Ciertamente no lo lograremos. Mira, Ivy, ahí están las respuestas de la prueba. Dame un minuto. ¿Qué calificación le di al examen de Superman? ¡Lo hiciste! ¡Cállate! ¡Rápido, vamos a escribirlo! ¡Abórdenlo! ¡Este barco será nuestro! ¡Oye, ¿hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? ¡Zarpemos! ¡Velas completas! ¡Oye, sal del baño! ¿Quién demonios eres tú? ¡Sal de aquí! Ven, necesitamos un grumete nuevo. ¡A quién le importa esta geometría! ¡Sí, claramente no soy muy bueno en eso! Estudiantes, ¿les quedan tres minutos? Es casi hora de entregar sus papeles. ¡Tres minutos es una eternidad! ¡Aquí vamos! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Excelente! ¡Mmm, Flash es bueno! Entonces, ¿sus calificaciones? ¿Marie obtuvo una F? ¡Flash tiene una A! ¿Cómo hiciste eso? Soy un genio. Deben sentir lo que quieren dibujar. Dejen que esta imagen sea parte de su corazón. Estoy lista. ¿Entendido? Eso no sirve. Necesito otras herramientas. Eso está mejor. Ahora puedo empezar. ¿Qué estás haciendo? ¡Ups! Echa un vistazo. ¡Wow! Bueno, ¿cómo están, chicos? ¡Logan! ¡Esta es una verdadera obra maestra! ¡Ah! ¡Pobrecita! Sé que has estado intentando. Toma, toma esto. Arregla eso. Sí, puede ayudar. Bien por ti, Logan. ¿Escríbelo? Oh, por supuesto. Oigan, estudiantes, ¿con quién estoy hablando? Bien, no quiero eso, pero no hay nada más que hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Atención, estudiantes! ¿No les parece interesante? Muy, muy interesante. Eso es genial. Continuemos. Encontraron el lugar para escabullirse. Esta también es mi habitación. Tengo un regalo para ustedes dos. ¡Wow! ¡Eso es asqueroso! ¡Ew! ¡Ew! No soy bienvenido aquí. ¡Me voy! ¡Espera! ¿Qué hay de mí? Oh, tú, desagradable arbusto. ¿Con qué superhéroe te gustaría ir a la universidad? Déjanos saber en los comentarios debajo de este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!